Es grande a la vista de Dios, que es el pozo de un gran razonita del Señor. ¿Quién quiere enseñar a sus hijos? Pues hay muchas almas de oro. Necesitan saber que el evangelio de Jesús por el mundo marchando, observo. Y si tu gozo es grande con un alma enseñada y traída a mí, más grande tu corazón se salta al traer más hacia mí. Te hallaré, mi querido amigo, en la que enseñaré. Acércame cuando te encuentre y la verdad te mostraré. ¡Gracias!